Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando esa culita en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de B&M pa' hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de Bettini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor DJ Pineda Mi situación es difícil Y aguantada no puedo No, ya no quiero todo la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Te mirame mientras estoy hablando que estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba y entre a Claudio Manda Buenas noches en una Gracias, Eva Eso Arriba, todos, todos, todos La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no tengo todo la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Estás tenso y hablaba ¿A quién soy? Agonizando por tu adiós Después de clave al corazón Que no te vas Como te sientes que sin ti Puedes seguir Como quien viene para que no Se des cuenta Que en tres de hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Ya estoy entrando y con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón alito Va llamándote y llena Y me tenés tan claro Que si aún te vas Que es mi corazón Que no lo diría aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me pongo a aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento No más Cubijarme entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pecado en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más Yo solo quiero darte un beso Ey Una más para el cuaderno Tien personas DJ Pineda Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor para ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós, amor Yo fui de ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Pero hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me falchaste Porque me falchaste Como siempre Sonido de cristal Una cosa brutal y de la paz Que persona es Hoy en la mañana Desperte Llorando Es que tuve un sueño Y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Y vas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos el papel Y decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el fin Y él se acercó Me quiso dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás cogido a mí Un sueño Un sueño Que fue un sueño Hoy soy tu único sueño Y así quiero vivir De Uruguay Y Argentina Son a tu envío DJ Pineda Para que brinda, judí Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Mi indecisión Y eso me hiere Y eso me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú, nena Siempre me recordarás Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentre sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará Como una flor, con tanto amor Me diste tú, sin marcha y tú Me marcho hoy, no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque pedí todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto dolor Me diste tú, sin marcha y tú Me marcho hoy, no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Yo te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Cómo explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdoe el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Hey Hoy voy la carita con tu corazón Comento una historia y sé que fui mi amor Y yo imaginando tocando tu cuerpo Y besando tus labios Que lindas son Porque de repente te apareces Si sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa Que tengo que hacer pa' tenerte Y no volver A caer en tus jueguitos de amor Si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso Que te quiero pa' mí Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue a parar y qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue a parar y este corazón se maldito? Como tú, este cariñito se acabó, igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar y qué pasó con tu amor, tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? Me bebiste que no fuera a dejarte, me juraste que este no era tu amor DJ Pineda Me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta hubiera? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, 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 ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Venga, ya, 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 De personajes Hazme el favor y dime Tengo y no tengo la edad Estoy tan cansado Que estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, marijón, tarde Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Te dime por favor Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Del que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Y porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía de vuelta de perdonarte pedir la cuenta y si sueñas contigo me dimes de raro DJ Pineda